¿Qué es la Constancia de Validez de la Elección? Vuelto a contar los votos, nuevamente la sesión del Consejo Distrital del IFE y al final se levantó el acto de esa sesión y yo tengo la misma en donde una vez hecha toda la revisión se sometió a votación de los consejeros y esta fue aprobada por unanimidad de votos en donde se valida la elección de diputado federal por este distrito, en donde yo obtuve la mayoría de votos y en consecuencia me convierto ya en el diputado electo en el distrito 03. ¿Con cuántos votos? Estamos hablando de pocos más, menos de 4 mil votos de diferencia con el segundo lugar. Como te decía, se volvieron a revisar las actas. Esto es garantía para todos. Afortunadamente, lejos de disminuir la cantidad, ha aumentado el número de votos para mí en alrededor de 100 votos adicionales. Entonces, bueno, pues, contento, toco ya en la madrugada. Debió haber sucedido esto el miércoles pasado, pero por la revisión nuevamente los votos se dio hasta hoy. ¿Qué sigue después de eso? Pues, este, tengo que hacer un recorrido por el distrito para agradecerle a la gente. Tengo que terminar un proyecto que quiero poner en marcha en este distrito y prepararme para el primero de septiembre protestar como diputado. ¿En este caso usted sigue siendo senador? ¿Cuándo termina? El 31 de agosto se termina la encomienda como senador para el primero de septiembre iniciar mi interés como diputado. ¿Finalmente algún mensaje a la ciudadanía? Expresarles mi agradecimiento pleno a todas, a todos a quienes votaron por mí, a quienes no lo hicieron. Y agradecerles mucho, agradecer a las candidatas y candidatos con quienes competí y decirles que se acabó la campaña. Hay que ver hacia adelante, hay que caminar juntos y que mi compromiso será en dos tareas fundamentales. Ser buen legislador, trabajar bien. Y dos, trabajar mucho en la gestión para el municipio de Cittapur y para la región. Muchas gracias. Gracias a ti, mija.